El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ofreció detalles sobre los beneficios que recibirán los jóvenes que se integren a la Guardia Nacional. En este sentido, el jefe del Ejecutivo refirió que los nuevos integrantes serán remunerados con un sueldo justo, el cual se está deliberando, además de que contarán con seguridad social y seguro médico. Asegura que dichos elementos contarán con alojamiento, seguro de vida y de sus familias. www.https2.t.co.1v8w2yhbwp.twitter.com.mpkdzxhp7h, Político México, arroba politicoms, Januari 2, 2019. Asimismo, AMLO resaltó que la suma de 50.000 jóvenes a las filas de la Guardia Nacional representará un cambio en sus formas de vida, resaltando que éstas serán de mucha satisfacción y orgullo al trabajar en las Fuerzas Armadas de México. Es un trabajo honrado, digno, de dimensión social, es una contribución al país a la nación, adicionalmente es un empleo remunerado, con seguridad social y que se puede convertir en una forma de vida que da mucha satisfacción y orgullo. En su oportunidad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Luis Crescencio Sandoval, reiteró que el gobierno federal ofrecerá a estos jóvenes servicio médico, el cual, una vez firmado el contrato, los familiares de los nuevos elementos podrán ser atendidos en cualquiera de las instalaciones de la Secretaría de Marina, Semar y Defensa. Por otra parte, Crescencio Sandoval indicó que los jóvenes tendrán estabilidad laboral, así como la oportunidad de desarrollarse y capacitarse de manera profesional bajo el sistema de educación militar. Finalmente, el titular de la Sedena manifestó que la edad mínima para que los interesados se integren a la Guardia Nacional es a partir de los 18 hasta los 30 años, además de que serán sometidos a un examen físico, médico, psicológico y se solicitará que no tengan antecedentes penales. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.